Vamos a programar un botón, entonces para ello le vamos a editar y aquí podemos copiar un botón o editar botón copiado, en este caso yo voy a copiar un botón. Me va a indicar en su parte posterior del celular que debo presionar el botón que voy a copiar de manera sostenido y luego voy a ir con mi mando a distancia y voy a presionar dicho botón varias veces. Veamos cómo ocurre, en primera instancia voy a trabajar con el volumen menos, al presionarlo me indico que debo agarrar el mando a distancia y apuntar con ese botón que quiero programar al infrarrojo o control universal. Al hacerlo varias veces, él me dice que ha copiado y me indica que es el de bajar volumen, allí lo tenemos, solo me queda darle ok y de esa manera podríamos programar no solo este botón, sino cualquier botón de nuestro dispositivo al control universal de infrarrojos. Bien amigos, además de esto recuerde que lo podemos controlar por Alexa y Google Home. Bueno, por ahora ha sido todo.